¿Sabes qué? A mí lo que me molesta, yo no aceptaría que jamás un venezolano me viniera a decir que el Tribunal Constitucional de mi país no sirve porque es creado en la actual Constitución de Pinochet bajo normas que no son democráticas, ni que me dijera que el sistema binominal no existe porque es antidemocrático y nunca lo hubiéramos ocupado. ¿Sabes qué? El problema es que el derecho internacional del cual tú eres especialista dice que los países extranjeros nunca deben intervenir en asuntos internos de otros países. Es que nosotros, y tanto Chile como Estados Unidos están interviniendo hace 20 años en Venezuela porque quieren apropiarse del petróleo, del oro y de todas las reservas. Porque yo te pregunto una cosa, mira, porque yo nunca he escuchado, por ejemplo, mira, el presidente de la República, don Sebastián Pille. Estamos en Honduras. Hace, escúchame, hace tres semanas o cuatro semanas se reunió con el primer ministro israelí que es el primer ministro del país más condenado en el mundo por violación de los derechos humanos. Y la semana pasada el ministro de Hacienda de este gobierno salió a informarle a los chilenos que íbamos a aumentar el intercambio comercial con Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta en donde todavía se dan violaciones sistemáticas todos los días, donde la libertad y la democracia ni siquiera son tema. Entonces me queda claro que este presidente de la República, como otros, no tiene interés ni en los derechos humanos, ni en la libertad, ni en la democracia. Lo que hay que preguntarse es cuál es el interés de aquellos que no se preocupan de México. Yo fui observador en las elecciones en Venezuela y en las elecciones de México. ¿Sabes qué? En México murieron más de 100 candidatos durante el tiempo de campaña. Y no salió ningún medio de comunicación. Yo lo comparto. Y nadie lo cubrió. Y yo comparto contigo. Pero déjame colocar una perspectiva. Tú dices, mire, esta administración. Pero te quiero recordar que las relaciones de Chile con Israel y Chile con Arabia Saudita a lo menos tienen 40 años lineales. ¡Da lo mismo! Pero tienen 40 años lineales. ¡Da lo mismo! Quiere decir que los gobiernos de aquí hacia atrás han tenido una relación con... Por lo mismo que critiqué a Ricardo Lago por intervenir en Venezuela. Y por legitimar un golpe de Estado. No va a haber un acuerdo. Acá no va a haber un acuerdo. Jóvenes, quiero desviar el balón y lanzárselo a Rayén, que está ahí muy atenta a la discusión. Porque más allá de esta disputa, de estos puntos de vista, que me parecen apasionados, pero interesante... Es un privilegio escucharles. Sí. Pero mientras se sigue discutiendo esto, lo discuten las naciones intervinientes, para bien o para mal, hay una crisis humanitaria. Yo no sé si te gusta la explicación. Sin duda. Perfecto. Una crisis humanitaria y hay gente que está sufriendo. Mientras este debate se genera en la estratosfera política, la crisis humanitaria está ahí instalada. ¿Qué te parece a ti esa situación actual en Venezuela? Me parece brutal y me parece que he escuchado voces que en el fondo señalan que independiente de si se considera legítimo o no la manera en la que Maduro se ha mantenido en el poder durante tantos años, ha sido un pésimo gobernante. Y que por lo tanto terminamos con una acción en los últimos años en la situación que está. Ahora, uno tampoco puede aislar el razonamiento de lo que ocurre ahí solo a un hecho puntual o a mirar los últimos años. Hay cosas que vienen de más años a cerrar. Pero además, Rayén, solo un comentario pequeño, perdona. Te interrumpo porque dijiste Maduro se mantiene en el poder hace muchos años. Maduro acaba de ser, acaba de obtener su primera reelección. Sí. Ha sido presidente un solo periodo. Sí, sí, es cierto. No se mantiene en el poder muchos años. Eso es una instalación mediática que no corresponde. O sea, acá tenemos un presidente que acaba de ser reelecto para el mismo mandato que lleva Maduro, ¿no? Y que además en el pasado se entregó una playa a sí mismo. Bueno, yo la verdad que les pediría que discutamos con un poco más de... Sí, de precisión. Tienes razón. Exacto. Pero es su primera reelección. Que independiente de las voces políticas en el fondo, en torno a lo que esto significa, creo que en muchas voces incluso que pudiesen haber apoyado el régimen de Maduro consideran que no ha sido del todo satisfactorio su manera de llevar el poder en el último tiempo y terminamos con un país en crisis. Lo que voy a decir es que tampoco uno se puede aislar y no tengo duda de aquello. Pero que tampoco se puede aislar a que esto no ocurre solo por una gestión de un político. O sea, las cosas implican un cuadro mucho más grande. Lo que me parece que es de mayor complejidad es que, en el fondo, terminemos todos inmersos en esta bola de discusión que implica sobre la intervención de los demás en torno a lo que pasa en Venezuela. A mí no me gusta lo que pasa en Venezuela. Me parece que, independiente de cómo Maduro ha estado allí y las elecciones y reelecciones en el fondo, a mí me parece que lo que ocurre ahí sigue siendo de carácter bastante dictatorial en algunas cosas, una opinión personal, y que la crisis humanitaria que hay es brutal y que, por lo tanto, uno no puede desatender lo que ocurre en un país así. Ahora, que eso avale o implique que uno puede estar de acuerdo con una intervención como la que puede hacer Estados Unidos, estoy a varios kilómetros de distancia de allí, o con un golpe de Estado. Pero además, el tema de la crisis humanitaria, me encantaría que en vez de mandarle cajita ahora porque, recuerda, tú eres especialista en este tema, en la ayuda humanitaria que mandó Estados Unidos a Nicaragua, a la última crisis humanitaria que recuerda el continente, mandaba armas dentro de la ayuda humanitaria. Es más, les voy a recordar algo, las armas que traficó Pinochet a Croacia iban envueltas en contenedores que decían ayuda humanitaria. Y también recuerdo que cuando el temporal Katrina en Estados Unidos, George Bush se negó a recibir ayuda humanitaria de Chávez cuando estaba vivo, porque todos los países son absolutamente autónomos y tienen la potestad de aceptar o no cuando esa ayuda humanitaria es más hipócrita. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le tiene una cantidad de plata retenida a Venezuela y ha tratado y ha hecho lo imposible para que los bancos no les den salida a los recursos venezolanos y que además, para que nadie les venda medicamentos. O sea, el punto es no caer en la ingenuidad.